Con la ronda de consultas que inicia esta mañana el Rey, concluirá esta penosa pantomima que a lo largo de 125 días ha representado la política. Penosa y perniciosa. Porque este país errático, sin proyecto, plagado de problemas, ha perdido además gran parte de la ilusión transformadora que tuvo el 20 de diciembre. Y ahora, apaleado, maltrecho, con su fe hecha virutas, parece dispuesto abrazar la parte más triste del fracaso, que es la resignación. Pasando previamente por la incongruencia. Porque, repasen conmigo las encuestas. Las encuestas han ido diciendo de manera repetida que los españoles no querían unas nuevas elecciones y que, por tanto, esperaban que hubiera pactos entre las fuerzas políticas. Por eso, las encuestas repetidamente puntuaban de forma más positiva al PSOE y a Ciudadanos, que decían estaban haciendo esfuerzos, y puntuaban con peor nota a el PP y a Podemos porque decían que no estaban haciendo lo suficiente para estos pactos. Sin embargo, esas mismas encuestas dicen que, caso de que se repitieran las elecciones, se castigaría a Ciudadanos, que queda manchado de izquierdismo por su contacto con el PSOE, y se daría el batacazo del PSOE, manchado de derechismo por su acuerdo con Ciudadanos. Mientras que Podemos, con Izquierda Unida, posiblemente podrá aspirar al anhelado sorpaso. Y sobre todo, que Mariano Rajoy, al frente del Partido Popular, repetirá victoria y posiblemente podrá gobernar sin necesidad de reforma alguna, sin necesidad de renovación, sin necesidad de pagar precio político alguno por esa fétida corrupción que no cesa y que continúa goteando. Bueno, ya ven, son las cosas extrañas de nuestro sentido común. Como decían Voltaire, Gómez de la Serna y muchos otros, el sentido común es muy poco común. Eso lo sabe muy bien Rajoy. En última instancia, creo que esta penosa pantomima de los últimos 125 días, para el único que ha servido, es para hacer campaña en favor del voto en blanco y de la abstención. Gracias por ver el video.